La familia Lagos desconoce la venganza que enfrentan. ¿A ti te parece lógico que con todos los problemas que hay nos pongamos a tener un hijo? ¡Entonces te haces un examen de fertilidad o si no, este trato se acabó! Eduardo volvió. Nunca se te ocurra volver a hablar de sí. ¿Entiendes, Silvia? Tú eres la autora intelectual de este matrimonio, ¿no? Te contesto esa pregunta si me dices ¿Quién es la mujer con la que me dice que llegaste? Mi novia y ojalá mi esposa que herede a todo esto. Puro amor, pura venganza, pura sangre. Lanzamiento este lunes, 8 de la noche.